Como todos sabemos, muchas plazas tienen juegos infantiles, es decir, juegos para niños y niñas, ¿correcto? Soy baja. Por lo que la medida y la resistencia de los mismos es acorde al tamaño de un cuerpo pequeño, ¿correcto? Pero en nuestro vecino país de Chile, el presidente, Gabriel Boric, estaba en su ciudad natal, en Punta Arenas. Divino. Iba a votar en la selección del Consejo Constituyente y finalmente ganó Castillo. Y dijo, voy a hacer una parada recreativa. Niño. Se fue a una plaza en la que jugaba él de niño y allí subió a un tobogán. Como cuando era niño. Se lanzó y quedó atrapado dentro del tobogán. Me estás jodido. No, no, esto es verdad. Es mi mayor miedo. Quedó 10 minutos atorado, pero finalmente logró salir luego de romper todo el tobogán porque no tenía por dónde salir. Si la humanidad está en manos de personas que a los 37 años se meten en un tobogán, es para chicos chiquititos. Y estas personas son las que definen nuestro destino. Quiero decirles que nos vamos a extinguir. ¿Por qué nos vamos a extinguir, Gabriel? ¿Por qué nos vamos a extinguir?